¿Qué es el Centro de Regeneración? Entonces, este Centro de Regeneración ubicado en este SENA lo que hace es purificar el gas refrigerante para que se vuelva a utilizar. De esta forma, lo que evitamos son las emisiones o toneladas de CO2 equivalentes que se generan cuando estos gases refrigerantes son liberados a la atmósfera. Entonces, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se conformó esta estructura, este proyecto donde participa el SENA y que cuenta con el principal Centro de Regeneración que existe a nivel nacional. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.